por fin ley de boyle mariote yo es que no soy francés la ley de boyle mario relaciona la presión con el volumen hemos dicho que si tú no aprietas algo, ocupa más volumen ahora conforme le aprietan con más presión tiene menos volumen así que si es de más uno menos de otro la relación es inversa tiene una relación inversamente proporcional ¿os acordáis de las reglas de 3? ¿a directa e inversa o no? bueno pues la regla directa era P1 por V2 igual a V1 por P2 pero esta como es inversa P1 por V1 la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entonces por ejemplo si tenemos depósito no ¿cómo se dice? tenemos un recipiente de 4 litros de 4 litros a una presión de 2 atmósferas no me gusta no me gusta de 3 atmósferas si aumentamos la presión a 6 atmósferas ¿cuál será el volumen? pues yo digo presión 1 3 atmósferas volumen 1 4 litros igual a presión 2 6 atmósferas volumen 2 que no lo sé y el volumen 2 sería 3 por 4 partido de 6 que es 2 litros obviamente si yo doblo la presión de 3 atmósferas a 6 atmósferas el volumen se divide entre 2 baja la mitad de 4 litros a 2 litros ¿fácil no? ¿o no es fácil? no, no, no porque si están en las mismas unidades se van a simplificar y entonces da igual las unidades ¿vale? otra cosa es que si te dan en atmósfera es que me da igual por ejemplo un recipiente de 10 litros a una presión de 760 milímetros de mercurio vamos una atmósfera si aumento la presión ¿a cuánto? a 800 por ejemplo milímetros de mercurio ¿qué le pasa al volumen? entonces yo digo ¿cómo ve? presión 1 760 es que lo puede dejar la misma unidad por volumen 10 igual a presión 2 800 por volumen 2 entonces el volumen sería ¿cómo? no, 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 no 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 tienes que usar la fórmula se pasa a los 800 dividiendo sería 760 por 10 partido de 800 y esto da un volumen 2 de 9,5 litros ¿ves? ha bajado medio litro si aumento la presión disminuye el volumen una regla ¿sí? ¿sí?